TIGRE VISIÓN TIGRE VISIÓN En paralelo me contactaron a mí de la Federación Italiana con un mensaje que al principio no sabía si era una broma o no, y en paralelo se comunicaron con el papá de Mateo, también para conocer qué intención tenían ellos ante esta posibilidad. Así que fue todo medio sorpresivo, rápido, y bueno, nada, después trascendió y explotó mediáticamente, pero un poco la secuencia fue así, después nos pidieron un mail oficial del club para hacer la citación oficial, y bueno, y acá estamos. Mateo, ¿ya les confirmó que va a viajar y va a participar de la ventana de fecha FIFA? Sí, sí, Mateo viaja, creo que el sábado, este sábado que viene no, el siguiente, tiene fecha de viaje. ¿Y hubo alguna situación relacionada al seleccionado argentino? ¿Tuvieron algún contacto anterior o posterior a esta citación, al menos ustedes como institución? No, no, como institución ninguna. Después, si hubo algún sondeo sobre el jugador o su familia o la gente que le maneja los intereses, la verdad que no lo sé. Con Tigre no hubo ninguna comunicación referida a la selección argentina. Ezequiel, ¿qué tal? Y vos que lo conocés también a Mateo, ¿sentís que tiene muchas ganas de esta oportunidad o que un poquito es ir a probar y después tomar la decisión definitiva? ¿Ezequiel? Ah, se cortó. Lo perdimos, ¿no? Sí, parece que sí. Bueno, a ver si lo podemos recuperar. Igual nos entregó un título contente. Primero que va a viajar, no este sábado sino el próximo, y que va a participar de la ventana de fecha FIFA con el seleccionado italiano, que ya Tigre como institución recibió el mail oficial correspondiente y que el futbolista y el papá le contaron a la institución que tomaron la decisión de aceptar la propuesta del seleccionado italiano. Me parece que es un título porque hasta ahora no habíamos escuchado una voz oficial relacionada a esto y por eso interesante. Ezequiel, ¿te tengo? Sí, perdón, perdón. Ahí está. Por favor, Anto. Sí, sí, ¿me escuchaste? Sí, sí, te escuché la pregunta y no, la verdad que en eso no me atrevería a decirte, eso lo debería responder él o lo sabe él que tiene pensado para el futuro inmediato. Sí, lo que yo te puedo decir es que al tremendo año que ha tenido el año pasado y a este presente que tiene, es un reconocimiento y es un orgullo como institución de que una selección se fije en un jugador de nuestro club después, si optará por uno o por otra, si tendrá la posibilidad de meterlo que no me corresponde y que lo deberá definir él, si en algún momento tiene la situación o tiene la posibilidad con su familia, ¿no? Está muy bien. Ezequiel, abrazo grande, buenas noches. La verdad que estamos todos sorprendidos, muchos de nosotros, en este 2023 que siga jugando para Tigre y además por el presente que tuvo en el 2022, pensamos que en la repesca iba a terminar jugando en Boca con todo lo que significa ser el goleador en el 2022 del fútbol argentino. Bueno, me parece que ganaron desde lo económico y obviamente desde el rendimiento. ¿Qué nos podés contar de ustedes? ¿Estás sorprendido? ¿Pensaste que iba a seguir en el 2023 con ustedes? ¿O cuando viste los goles que venía haciendo dijiste, ay, me parece que perdemos al flaco Rettegui? A ver, el préstamo original justamente era por dos años. También es cierto que existía un periodo de repesca. Nosotros siempre intentamos ir de la mano con Boca en esta situación y ellos entendieron que el jugador venía en un proceso de evolución que no debían interrumpir. También es cierto que Boca tiene excelentes jugadores como delanteros y bueno, por ahí ante una racha negativa de alguno parece que la decisión que tomaron no fuera correcta, pero entiendo que si esa suerte cambia, ya por ahí no se tomaría tanto como un error. Y el negocio económico sí, pero va a ser un negocio compartido porque los dos clubes van a salir beneficiados porque compartimos el 50% del jugador cada una de las instituciones. Digo, si gracias a Dios no hicieron uso del RP y lo podemos seguir teniendo nosotros, entiendo que por un tiempito más, pero bueno, hay que seguir disfrutándolo mientras esté en Tigre. ¿De Milan se contactó alguien o es apenas un trascendido periodístico esto que lo trasladaría a Mateo a partir del mes de julio al club italiano? No, 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 para nada. Al menos con conmigo, con Tigre, no, no se comunica nadie. Sí, permanentemente hay contactos de diferentes clubes a partir de la convocatoria, obviamente. Realmente también eso se intensificó, pero formalmente todavía no hay nada y del Milan no hubo, por lo menos conmigo, ningún tipo de contacto. Y Ezequiel, la última, y agradeciéndote por este rato, ante una posibilidad, ante una oferta que finalmente aparezca, de aquí a diciembre los derechos federativos le pertenecen a Tigre y entonces ustedes deciden o sí o sí tienen que ponerse de acuerdo con Boca con respecto al monto final de esa transferencia y el destino en tal caso, obviamente, escuchando al jugador. No, hoy por hoy nosotros lo que tenemos es una opción de compra por el 50%, que todavía tenemos tiempo por delante para ejercerla y obviamente la vamos a la vamos a ejercer. Con esa, haciendo uso de esa opción de compra, el derecho federativo pasa a Tigre. Así lo ha establecido en el contrato de préstamo y opción de compra que firmamos con Boca. Igualmente, más allá de que el derecho federativo pase a Tigre, lo dije en la respuesta anterior, nuestra intención es lo que hagamos, ir con Boca de la mano, por decirlo de alguna manera, y que las dos instituciones salgan beneficiadas, ¿no? Está muy bien. Ezequiel, muchísimas gracias por este rato y la hora. No, por favor, a ustedes. Abrazo grande. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión.